...ni su hermana Gwendolyn. Hola. Su tía habla mucho de usted. Imagino que sin mucha consideración. No encajo en su idea del desvalido. La señora Brandon se preocupa excesivamente por los demás. ¿Por qué? Yo también quisiera poder hacerlo. ¿Habla usted en serio? Hay algo mórbido en los jóvenes que se compadecen del dolor y el sufrimiento. No le haga caso, Dorian. A Henry le gusta luchar contra los convencionalismos por sistema. De ese modo protege sus vicios. ¿Pero qué es un vicio? Simplemente plazacer sin vergüenza. Ya los tenemos aquí. Los epígramas de Oscar Wilde mal editados por Henry Whitton. Basil, cenemos juntos. Los artistas se alimentan del aire. Dorian, Basil va a cenar con nosotros. Venga también. Gracias, no puedo ir. Dorian se enamoró ayer. Y es probable que se case esta noche o vaya de luna de miel. Es mejor que vaya de luna de miel. El matrimonio lo estropea todo. ¿Por qué casarse? Los hombres se casan porque están cansados de la vida. Las mujeres por curiosidad, pero ambos se decepcionan. ¿Y el amor? ¿El amor? Con frecuencia se convierte en una batalla brutal por la posesión. Lo ideal es disfrutar de todo sin poseer nada. Es difícil, Dorian, pero hay que intentarlo. ¿Una aceituna? Pero si ni siquiera sabes... No.